Justamente ahora que ya tengo lo que quiero Lo que tanto había buscado, lo que yo tanto deseo Tú, no me pongas a probar que no quiero perderlo Quiero esta gran memoria mucho más de lo que debería Si me pierdo un momento por fin, esta vez me contigo la verdad ¿Dónde estabas en las noches que te necesité? ¿Dónde estabas todo el tiempo en el que esperé? ¿Cuándo yo ya me había rendido de amar y de jugar contigo? No lo pongas más difícil, por favor Yo no puedo matarme, no me pongas el cruce en la lengua Desencadenando el desastre Ahora no, me ha tirado mis manos Solo tengo un asiento y me pego la suerte Encontrándome algo Huyé de ti Ya no, me ha tirado mis manos Y ahora no, me ha tirado mis manos Y ahora no, me ha tirado mis manos Siempre llena un día de escoger confianza y vuelo Me planea juntos la vida, de soñar todo con coro No puedo pretender siempre, yo quedarme con todo Quedará la luna esa, primera inconclusa Y al final sin primer beso, decir un futuro incierto Fue una cuestión de fortuna, de lugar y momento Que podría verte querido a ti, si me has llegado en este tiempo Y si tú y yo nunca nos abrimos ¿Dónde estabas las noches que te necesité? ¿Dónde estabas todo el tiempo? En el que te sumé Cuando yo ya me había perdido Cada día no hay contigo No lo pongas más difícil Por favor Yo no quiero atraparte Finalmente fue la de mi alcanceta A la mitad de este desastre Ahora no hay contigo Ahora no hay contigo Ya no hay contigo Ya no hay contigo Solo vengo naciendo Y me muero la suerte Tentando a ti A no hay contigo ¡Ah! FU Ib4 4 Gracias.